Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social, estamos hablando de un derecho humano universal. Y hoy, en nuestro espacio Educación Sexual Integral, de esto sí se habla, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con el apoyo de Fomeca, ENACOM, tenemos el gusto, el lujo, el honor de tener con nosotros y nosotras y nosotres a Nelly Minzersky, colega, abogada, colega, profesora de la UBA, especializada en derechos de familia y de reconocida trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres, compañera de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Muchísimas gracias, Nelly, por acompañarnos, un gusto que te hayas podido sumar a este espacio. Y bueno, nos gustaría que nos hagas un raconto, una síntesis, de la lucha por la Ley de Educación Sexual Integral en el contexto de las luchas feministas por los derechos humanos, pero fundamentalmente también, como tu especialidad, es el derecho de familia, que nos cuentes qué es la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, no, el problema de la capacidad progresiva empieza en el siglo pasado, cuando el derecho de familia, el tema de niñez, abreva en las convenciones de derechos humanos. Hasta mitad del siglo pasado, décadas más allá, las mujeres y los niños éramos incapaces. Los niños, sobre todo, siguieron siendo incapaces en la ley durante muchos años. Esa incapacidad era una incapacidad críamente calculada por los mayores, que no tenía que ver con la realidad de la vida, porque un niño, un adolescente, no es el mismo a los 8 años, a los 10 años, a los 12, a los 15. Entonces, la capacidad progresiva es un paso adelante que da el derecho y que tiene fundamentalmente profunda relación con considerar a los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, no incapaces, que no puedan ejercer por sí mismos determinados actos. No quiere decir que no sean titulares de derecho, no quiere decir que no tienen que ser escuchados, que tienen que ser respetados. Son capaces, con plena capacidad, de acuerdo a su estado, digamos, psicológico, físico, de acuerdo a un concepto etario. Pero la capacidad progresiva, sea que eso sea un concepto dinámico. Entonces, es reconocerlo como sujeto de derecho en cada momento, de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, esto produjo un cambio. ¿Cómo es con la educación sexual integral? Y bueno, justamente, desde el momento que los derechos personalísimos penetran como derechos humanos que son en todo el derecho de familia, en las relaciones filiales, en las relaciones con los padres, con las madres, en las relaciones en la escuela, el ser sujeto de derecho, quiere decir que nadie tiene que interceder en todos aquellos derechos que tienen. ¿Y qué pasó con la educación sexual integral? Que si yo no tengo derecho a saber geografía e historia de mi país, ¿cómo puede ser que no tenga derecho a saber qué es mi cuerpo, qué es la sexualidad, sexualidad que existe desde el momento que aparezco con vida en este mundo? Entonces, y no nos olvidemos que hablamos de sexualidad integral, que es mucho más que las relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales integran a nuestra persona e inciden en todo, como también la cultura e incide en nuestra vida, la sociedad, nuestra historia. Entonces, es absurdo que la gente tenga miedo a conocer aquello que hace hasta nuestra propia existencia, porque si no existieran relaciones sexuales, no existiríamos como personas. Entonces, privarnos de esos conocimientos sin ningún tipo de amayarí, de cosa ajena, de cosificación de las personas. Es una cuestión que nos hace a respetarnos cada vez más, como hombres, como mujeres, como personas cualquiera, sea nuestra identidad. Entonces, educación sexual integral tiene mucho que ver más. Yo creo que habría hasta que cambiarle la terminología, porque tiene que ver con el respeto y la comprensión. Tiene que ver que no va a haber más femicidios. Yo estoy segura que en las sociedades donde se da educación sexual integral desde niños muy chicos, no hay femicidios. Y cuento una anécdota. Hace 30 años, en Finlandia, fui a un congreso de derecho y fuimos a tomar un té. Y en ese té había familias con niños. Y en ese té hubo unos bailes nudistas. Y a nadie le llamaba la atención. O sea, convertir nuestro cuerpo en cosas prohibidas ha llevado a esto. Que las mujeres hayamos sido tantos géneros incapaces ha llevado a que hoy haya femicidios porque nos consideran cosas. Entonces, ha sido un avance muy grande. Y tan es así que respetar y escuchar a los niños a mí me motivó mucho a trabajar en este tema. En el siglo pasado el tema de SIDA. Porque los adolescentes iban a los hospitales para hacerse un testeo. No se animaban a ir con el padre y con la madre porque desde tan chico nos inculcan. De esto no se habla justamente. Las relaciones sexuales parece que están en el limbo y que cuando nos empiezan a presentarse en nuestras vidas tenemos que saber todo. Como no sabemos todo, así nos va. Así ha sido el fruto de la infelicidad de muchas mujeres. Entonces, los chicos con HIV iban en un acto de beneficencia, diría yo desde el punto de vista un acto de bioética, de salud para que hacerse un testeo y no lo aceptaban. Con lo cual este chico seguía girando en el mundo y a lo mejor si tenía HIV difundiéndolo a través de relaciones sexuales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando habilitamos edades las se habilitan no para que puedan tomar cerveza, no tienen que tomar cerveza, pero sí tienen que tener derecho a su propio cuerpo, a consultar a un médico y no estar esperando que si no viene con el papá o con alguien mayor no se lo atienda. Lo que hay que hacer es acogerlo, escucharlo y ver qué le pasa. Entonces, por suerte, ahora el Código Civil se modificó y cambió totalmente esto y se incorporó la capacidad progresiva. Y esto no nos tiene que asustar a nadie porque eso tiene que ver con relaciones de mayor respeto, de mayor comunicación, de mayor interés. Entonces, ahora, siempre un niño, cualquiera sea su edad, tiene derecho a ser escuchado y siempre tiene derecho a ir a tribunales. Lo que pasa es que ese derecho, de acuerdo a su edad, tiene distintas características. Bueno, Nelly, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio Educación Sexual Integral. De esto sí se habla. De la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos con el apoyo de Fomeca en ACOM. Ella fue Nelly Minchelsky, profesora, colega, abogada y compañera de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y a todos y todas les pedimos que nos sigan en las redes sociales de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y especialmente que repliquen el contenido de esta entrevista con el hashtag La ESI es ley. Para que sigamos hablando de Educación Sexual Integral en este espacio, en la casa y en la escuela, en todas partes y sobre todo para que todos sepan que de esto sí se habla. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina